Varios productos que no contaban con las garantías de salubridad y que se expendían en los espacios públicos sin ningún control, fueron decomisados por parte de la Comisaría de Higiene en coordinación con la Policía Municipal como parte de los controles diarios que se realizan. Se continúa de una manera normal, siguiendo el marco de respeto y consideración a las personas que infringen, notificándoles con las sanciones y procediendo al control y regulación del buen uso del espacio público. Esta labor se cumple con el propósito de garantizar el orden en la ciudad y que estos productos que no están en buen estado no vayan al consumo humano, ya que puede afectar a su salud. El comandante Giovanni Castro pide a comerciantes y consumidores que colaboren en este tema. Pedimos el respeto hacia las autoridades, hacia la Policía Municipal, hacia los inspectores, hacia comisarios de las diferentes entidades y de las diferentes comisarías. Entonces, aprovecho también a la ciudadanía para invocarle que si es que ven algún acto de corrupción dentro de nuestra institución, que lo denuncien. Aquí estamos de puertas abiertas para que ante cualquier denuncia, ante cualquier anomalía que detecte nuestra ciudadanía, estamos para eso. Los controles no desmayarán y se continuará trabajando con los diferentes elementos, principalmente en los alrededores de los centros de abasto, ferias libres y diferentes calles de la ciudad.